¿A quién meto? Saco Echo del campo y ¿a quién meto? A nadie, ¿no? Tengo que subir y meter dos asesinos. ¡Le cata! ¡Sí, bro! ¡Cata 3 funciona! ¡Vamos, la cata, bro! No, viejo, la cata, hermano. ¡Qué asco, hermano! La van a nerfear. Jueguenla que la van a nerfear, la cata. Ojo a este chabón agarrando maná, me preocupa. Ah, bueno, agarró a Ezreal. Tengo un video de jugadores nuevos en YouTube. Eh, ya mato... No, te recomiendo que veas el video del meta, bro. Y después hay unas playlists que tengo de cómo jugar, que son videos que no importa el meta, te van a servir siempre. Métete acá y busca en la descripción del video. Ahí tienes como varios videos también. En la descripción del video tienes otros videos. Si hay algo... Si hay algún cata game es este, bro. A ver... Mira la chispa. Esto no es un reto. Este es buen tanque. ¡Ah, no! Los asesinos aplican saqueo de maná a la primera unidad que ataquen. Lo que aumenta su maná máximo en un 65% hasta lanzarlo. Este es bueno y socialita es bueno también. Voy a quitarle maná a esta gente, bro. No sé cómo se juega esta combo. ¿Cómo es? ¿Asesino? ¿Pleascran? ¿Leona? Y ya, ¿no? ¿Se pre-sube o no? Creo que no. Creo que hago economía. Darius. Creo que se pre-sube en esta combo, ¿no? Para hacer Syndicate inicial. Pero estoy muy lejos de hacer Syndicate. Espada siempre acá. Crítico. Te van a subir, pero no tengo nada que meter. Voy a subir. Necesito economía, pero también necesito sacar esto al 2 rápido. Te aseguro que... ¡Ah, los assassins, bro! Los dos guardianes. Creo que prefiero darle Academy a Katarina. Pero sí pueden ser dos guardaespaldas un poco mejor. Más que nada porque tienen el escudo y eso. Academy que me da 18 y 3 de lanzamiento. Con Blitzkamp sí te creo. El metal es más duro que la carne. Claro, acá tendría los early... Con Chaco tengo early coso. Early Syndicate. Pero ¿qué otro Syndicate meto? No hay. Sinceramente haré esto y algo más. Próximo level, Graves. Kata en el medio siempre. Se queda pegándole el momico. ¿Por qué no le quita emanado? Kata. Kata acá. Mata a la gente de acá. No, Kata. Al timo no. Mata a esta gente. Dale, Kata. Dale, Kata. No, me mató, bro. Qué mentira. Me quedé cuatro años matando a los timos estos. Zaira. O sea, tú quieres que metas Zaira y esto. Algo así. Yo creo que soy más débil así. Tendría que subir y meter esto. Y ahí estoy de center. Voy a subir level 6 rápido. Voy a presubir y después meto Blitz. O sea, no entra Graves. No entra Graves, bro. Gané perdidos. Es verdad que nerfearon a Kata. Hicieron un hotfix donde la nerfearon. Pero la nerfearon tres estrellas nada más. Hicieron que no sé si era infinita. Pero sigue estando bien. Sigue estando muy fuerte. Las mejores composiciones creo que son Kata y Arcanis. Son las más consistentes, fáciles de hacer. Digo, para subir elo. Pero hay otras más fuertes. Ya con esto pego. La chispa. Ese ítem en Kata es malo. La chispa. No, es bueno, bro. Es muy bueno la chispa en Kata. Se usa con la chispa. Es que es probablemente el mejor objeto en Kata. Pran tiene razón. Pero... Esto mientras. Ya estoy a esto. Fácil. Si tengo Syndicate, el que tenga menos porcentaje de vida, otorga 50 resistencia. Creo que Syndicate es más largo acá, ¿no? Lo único que me da es Erudito o algo así. En verdad no sirve mucho. La Academia es Leona. Claro, Academia es Leona. Y de ahí sacó esto. Es que esto no sirve, los Syndicate. Pero me la regalaron al 2, así que está bien. Esto me da CC. Y aparte tiene buena defensa. Así que con estos dos defendemos. Este va a hacer cositas. Y esta va a tirar CC. Mientras la Kata hace desastre. Con Kata 2 estaríamos brutales. Buena ulti de Kata. Me va a cargar la Zaira, me parece. Nada, necesito matar al Malzahar. Nah, pero le pegó a este, bro. Bro, la inteligencia artificial me está fallando. Pero un montonazo. Level 5 sin dinero. Necesito dinero. ¿Dónde está la acción? No sobrevivirá. Muy malo, pero bueno. No tengo nada mejor que meter por ahora. Esto está bien. No puedo sacar nada. Esto no lo puedo sacar puesta al 2. Me tocó. Kaisa Bot, Kobe, Chevron, Lieutenant. Kobe, Aoi. Dinero entretuí, muy bien. Talon entra. Cuatro assassins. Cuatro assassins cuanto antes. Voy sacando esto. Esto es Leona. Y esto es Koso. Con Shojin, Morelum. Seraphine está buena. Seraphine se que está buenísima, sí, bro. Tipo re-carry la tipa. R de dos. El amor. No tengo 10, bro. Acá tuve que haber llegado con 10. Parece que me dieron muchos Talons que no los uso todavía. Leona. ¿Quién llegó ahí? Agos, ¿cómo estás? Muchas gracias por ese raid. Bienvenido a todos los que llegaron con Agos. Estamos acá tryhardiando, Agos. ¿Cómo está todo? ¿Qué estamos jugando? Cosas de terror. Estoy tryhardiando con la Katarina. Tienes que usar esta Katarina, Agos. Por favor, métete unos TFT y te enseño a jugar la Katarina. Gané 3 ranks. ¡Epa! Ah, estabas en Lolcito. Genial. ¿Qué andas jugando? Bueno, bienvenidos a todos los que llegaron con Agos. Estamos jugando TFT. Parche 11-13. Y nada, estamos jugando una composición de Katarina. Que se juega con asesinos. Full asesinos. Academia. Algo de línea trasera. Y mucha fe. Asesino, asesino, asesino. Creo que es 4 assassins. Porque esto creo que no lo voy a poder meter. Habla de él porque me cuelgo. Dale, dale. Yo te lo hice. Armadura. Armadura algún tanque en algún momento. ¿No? Dos acá. Salón del otro lado. Ahí entra Twitch. Claro. Es verdad, es verdad. Tengo que meter Twitch y listo. Me olvido de esto ya. Twitch y Shaco. Y listo. Dos guardaespaldas. Twitch Shaco. Y ya estoy level 6 fuerte. La broma es re bien. La pobre Katarina se está muriendo. O sea, pega duro pero no se cura, bro. Pega duro pero no se cura. Necesito que se cure. Puño manado o Hextech. Y después objetos de utilidad en el eco. No puedo vender nada de esto. Esperar. Aquí entra el pibe este. Me falta el... Claro, claro. Igual estamos bien. Level 6. ¿Dónde se rolea? ¿Dónde se rolea? Mi duda ahora es. ¿Roleo en 6 o roleo en 7? Yo creo que se rolea en 6. Porque yo quiero Kata 3. Y esto al 3. ¿O puedo rolear en 7? Roleo en 6 siempre. Lo importante es Kata. Dale, dale. Ya estoy level 6 con 20 de oro. Vamos a hacer dinero ahora. Debería salir natural. Este chabón me está quitando esto, bro. ¡Me está quitando a los campeones! En 6. Dale, dale. La madre serpiente dice 7. No, no, no. No le creo a la madre serpiente. Voy a rolear en 6. En 7 me gusta. Pero en 7 es para buscar Eco 3. Para buscar a Chaco 3. Que son relevantes. Pero como tengo tantos Talons. Voy simplemente a hacer Kata 3 y Talon 3. El guardián Talon no es malo. Pero creo que no. Esto es corazón de hielo. Rojo. O así. Algún día pondrán a Rammu. Pobrecita Rammu. Academia, no. Guardaespalda adicional no me molesta. Porque puedo meter a Brown luego. Los ataques de tuya ignoran 20% de la armadura del objetivo. Y reducen la curación. Esto es muy bueno. Sí, punto débil está brutal. Los guanchoteo. Más allá de que pego daño mágico. También pego daño físico con la Kata. Y aparte hago que Talon pegue más duro. Que este pegue más duro. Todos pegan más duro. Estamos re bien. La tech. La tech, bro. No sé qué hacer con esta armadura. Creo que es corazón de hielo. Corazón de hielo rojo. Corazón de hielo probablemente. Esta piba al 2. Van a rolear, pero obviamente no puedo rolear todavía. Blitz 2. Blitz. Blitz. Ya me liberaron a los campeones, por lo menos. Corazón de hielo en eco normalmente. Se lo puedo dar a Talon igual. No, no, intentarlo. Quiero darle más ataque y eso. Pero se lo puedo dar a él de utilidad. Si le doy eso, le tendría que dar curación o algo. Como para que no se muera nunca y lo aplique siempre. Abro, me revientan. Mi Kata pega durísimo, pero está el 1 y no se cura. Estaría más, ¿no? Solari el perol y tem. Probablemente, sí. No tiene lugar en el meta Solari. Es como que, ah, bueno, tengo un Solari y lo uso, pero nunca lo buscas. Está bueno que no haya un objeto que no busques nunca. Esto es bueno porque aparte les quito el Lurgot. Solo me falta medio ítem y ya tenemos algo chévere. Estoy mal, ¿eh? O sea, mi compo no viene bien, pero igual venimos muy fuertes. Cuando yo jupe una compo digo, este capo es un dios, pero yo la sigo al Solari, me cago a pedazos. Franco, fe. Te falta fe y más, bro, jugarla en los momentos apropiados. Leona. No va a jugar. Tengo que esperar ahora. Hacer dinero acá, sí o sí. Mi pico de poder va a ser cuando tenga tres ítems esta señora. Así que simplemente es esperar. Esperar y fe. No es malo tener la front en la back porque cuando te brinca los acerimientos, el niño de la vida targeta es muy rápido. Fíjate que no. Fíjate que se deberían mover. Ahí se movieron a pegarle la back y la Katarina está a placer acá. Tiene que estar al 2 igual. Pero lo que tú estás diciendo está ocurriendo. Pero normalmente no, normalmente empiezan a targetar a los de atrás. Tengo por Twitch. Me estoy cayendo a pedazos. Pero creo que estamos bien. Únete a mis pilas. Ok. Ya estamos bien. Twitch se puede vender. Echo 2. Esto va en Echo normalmente. Nos estamos cayendo a pedazos. Sí, sí. Me estoy cayendo a pedazos con la copa pero porque tengo Kataluno. Se cae a pedazo la pobre señora esta. ¿Qué onda? Armo a la Echo. No, voy a esperar. Pásalo de a él. Prefiero esperar un pelo. Necesito que me den un maná, cabrón. Por favor. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. Te lo pido con fundamento. Ahora sí tengo un tanque, eh. Chatarreros. Ok. I understand. Sí, entonces armadura para chatarrero, ¿no? Dale, dale, dale. No tengo Blitzkrank al 2, bro. Esperar. Ahorita lo hago. Bro, ahora sí tenemos una compo, vale. Ahora sí tenemos una compo. Esto al 2, esto al 2, esto al 2, esto al 2. Falta Blitzkrank al 2 y vamos volando. Bro, demasiado dinero invertido y realmente mi compo... No agarré lo importante. Uh, el maná, el maná, bro, el maná. Creo que pensemos para ahora. ¿Quieres problemas? Puño maná. Tendría opción. Puedo hacer puño maná y puedo hacer también sale pistola. Ahora se está usando sale pistola. Pero puño maná está bien. Y ahora hay que pensar la itemización. Creo que la espada va a ser talón. Sale pistola para talón. No, talón pega daño. Sale pistola talón. No está mal. Ah, Solari es malo. Porque se cura mucho y cura el resto también. Está mal, eh. Ángel talón lo pensé también. Pero creo que el sale pistola está bien. Porque se cura él y cura el resto. Cuando lo tenga el 3 va a ser relevante. Ah, ahora no se muere nunca esta catarro. Ok, ahora talón 3. Cata 3. Blitzkrank 3. Echo 3. ¿Por qué no aplicó chatarrero? Ah, si aplicó y ya lo perdió. Esto va a ser para cata 3. ¿Por qué cura el resto? Sí, sale pistola lo cambiaron ahora. Ahora cura el portador y cura a un campeón más. Mira. Cura el aliado con menos vida por la misma cantidad. Lo cambiaron hace poco porque era un objeto muy malo y nadie lo usaba. Supuestamente se pone atrás. Pero yo creo que es bait por colocar esto tan atrás. ¡Ah, bro! Estamos fuertes, hermano. Estamos fuertes, viejo. Ahora lo que estamos es fuerte, vale. Sí, sí, lo buffearon el sablepistola. Pues nadie lo usaba. Era el peor objeto. Ahora está bueno. Ya chispa. Vamos a matar al pobre Blitzkrank. Lo tengo el mundo. En cata. No, cata está muy fuerte, loco. Miren esto. What the fuck? Está aún tiene una Jinx igual, ¿eh? Me mata la Jinx. Qué mentira, bro. Perfect, perfect item Jinx. En 4-2. No fue culpa tuya. Tampoco fui yo. Déjalo así. Por allá y yo por aquí. Este objeto al final fue malardo, ¿no? No le estamos sacando mucho provecho. Con los Bodigan y un Hexagon más adelante para que la Buckling los alcance a focussear. Supuestamente van atrás, bro. Supuestamente van atrás. Entonces, no entiendo. Contra esto no importa tanto. Ves, acá los focussearon. Supuestamente van atrás para asegurarte de que los chabones se muevan. Y poder entrar bien atrás. Pero no sé qué onda. Porque tienes razón. No lo estoy aprovechando. Creo que capaz en early van adelante y en late van atrás. Para que se muevan y les peguen por detrás. Creo que me la den, voy a mana Jinx. Esto es bueno también. 6 Assassin. Pátula para 6 Assassin está bien. Super Kata, bro. Estoy lejos de Super Kata. Pero estoy bien de vida, ¿eh? Y la tengo al 2 nada más. Me gusta. ¿Cómo anda, doctor? Por lo largo de comunicando por el respeto fuerte y el falla en la recompensa. ¿Juego con las teclas? Con algunas. Y juego con algunas. Switch Ricardo. O sea, creo que es mejor esto por esto. Si, tengo scrap, pero. No jiteo nada, bro. Bueno, jiteo una Kata. No me puedo quejar. Brown por Blitzcrime y me olvido de scrap. No voy a caer en la tentación. La tentación es subir de nivel y meter Brown, meter 2 guardaespaldas, algo así. Pero lo mejor es simplemente seguir dándole. Creo que es mejor sale pistola en vez de puño maná. Porque con sale pistola se cura una locura. Se cura full cada vez que ultea. En cambio con puño maná se cura un poquito siempre. Corre. Es relativo. Creo que los dos son buenos. Simplemente el que el juego te dé. Protector. No está mal. Tu unidad obtienen 3 de daño de ataque y poder de aliviar por cada rasgo activo. No. Tu campeones con 2 betos equipados obtienen un objeto completo aleatorio. No. Protector no está mal. Esto no está mal. Binario. Pero si me faltan ítems. Un binario. Me confiaré en ustedes. Sí, o sea, binario es bueno, es verdad. Simplemente le tengo que dar otro ítem acá y listo, ¿no? Binario, pues. Ya te presenté a mis polirás. La rata al 3 no juega. También funciona componente. Perfecto. Simplemente le doy algo más acá. Una espada o algo al talón. Le podría dar la espátula entonces al talón. O sea, si le doy la espátula talón debería servir. ¿Qué opinas de la nueva canción para este set? Ni siquiera la recuerdo. Así que épica no fue. No sé cuál fue la canción de este set, bro. No me matan, eh. Me matan porque ya subió. Necesito el 3 a la cata. Si no, se va a caer. Y funciona. Cata. La rata no es prioridad. El talón sí. La leona también. El chaco al 3 no va. Eh, puede ir. Si te lo regalan. Pero es verdad, no es necesario buscarlo. Leona 3 mejor que el chaco 3. Creo que tengo puño de maná. Pida. Tengo armadura nada más en eco. Tengo rojo. Tengo rojo. Tengo rojo. Y una armadura. Acá. Esto lo voy a vender y esto lo voy a vender. Me enfoco en Leona 3 y eco 3. Más esto al 3 nada más. Faltan dos nada más, ¿no? Sí. Tengo que rolear ahora porque... Va a empezar a caerse a pedazos mi compo. Acuérdate nada más el Twitch al 2 por si sale 6 asesinos. Sí. Ojo el talón, ojo el talón. ¿Y este dragón? ¿Por qué está el dragón todavía vivo por ahí? Corazón de innovador. Bro, el dragón seguía vivo. No lo puedo matar. Tenía corazón de innovador el chabón. Chaco no va. Cuando me falte una voy all in. Voy a vender estos dos. La tech. Pará, me están dando otro ítem. No, sí, mira. Ítem, ítem. Ok, ok, ok. Está bueno. Creo que ahora sí puedo meterlos todos atrás. Bien. Todos contra el tróndel ahora. Le corté curación, pero no lo puedo matar. Es que no puedo matar a este super tróndel, bro. What the fuck. Viene al 3 y yo tengo mi catar el 2 todavía. Duele. 30. Voy a tener que sacarla acá ahora, la cata. Pues no puedo perder más vida. Vendo esto y esto. Cata 3. Talón 3. Carrera. El metal es más duro que la carne. Cata 3. Nunca corro riesgo. ¿Quieres problemas? Nunca corro riesgo. No sobrevivirás. No sobrevivirás. No sobrevivirás. Yo sí la cata. Tengo el poder de Neko, ok, ok. Debería subir entonces. Y después sigo roleando por esto. Voy a subir y voy a subir y uso el poder de Neko en esto. Puedo subir y rolear. Y después esperar a ver si me sale natural. Y si no, lo uso acá. Protector 2 relativamente al 4. Es irrelevante al 4. Protector 2 es para el early nada más. Nunca vi una composición de protectores 4 que funcione. Acá me equivoqué, bro. Sí, tenían razón. Tenía que usar esto de una vez. Eh, itemización, puño. Y no para Assassin. Protector acá, por ejemplo, no. Es irrelevante. Es decente. Crítico. El crítico tal, ¿no? Crítico Chaco, ya. Crítico Chaco, o Link. Subir y o Link. Slow Week, bienvenido, bro. Gracias, Slow Week. Ahorita me requete tres para ti, hermano. ¡Vamos! Eh, esto ya tiene tres item. Esto ya tiene tres item, también. Pero puedo dar al Talon mejor, pero no importa. Neko a Echo. No, bro. Faltan todavía muchos. Ah, verdad. Me falta uno solo. Porque tengo dos Neko. ¿Y a quién meto? Saco Echo del campo y a quién meto. A nadie, ¿no? Tengo que subir y meter dos asesinos. Cata 3 debería ayudar, bro. Le cata. Sí, bro. Cata 3 funciona. Mira, pegó duro Yaco también. Creo que el Talon es más defensivo que otra cosa, igual. Esto tiene que ir acá y olvidarme, ¿no? Y esto va acá. Y ahora subo y meto dos assassins. Y GG. ¡Ah! La tech. O sea, saco Blitzcrank, meto un assassins, subo, meto otro assassins. O sea, necesito Twitch y necesito el otro asesino. Y si no, buscamos CC o algo así. ¡Ah! Está viva. La cata está viva, bro. Lo que estoy viendo es que la cata no se cura mucho con el puño, mana. Tiene lo que se cura. No se cura casi nada. Algo debe tener. Cuando tengo Azul sale cada poco tiempo. Tengo que revisar, bro. No sé, Zaya. Lo dejé configurado cuando tenía la portada. Es posible que esté como repetitivo, digamos. Lo puedo ver a Chaco. Sub 4. Sería mejor con sale de pistola. ¿Quién, bro? Sacó 3. No es relevante, pero sí, si me lo regalan, sí. Creo que es mejor subir y ser assassin. Esto voy a aprovechar. Hago esto y ya tengo otro ítem regalado en Chaco. Es mejor esto, porque aprovecho el lanzamiento binario. Bro, la cata, viejo. La cata nada más. Ya tengo esto al 2. Esto sí lo quiero hacer al 3, que no creo. Necesito Twitch. Twitch y esta señora. Tengo que posicionar mejor a Echo. Para tratar de que aplique el rojo mejor. Así que Echo 3, cata 3. Una locura, bro. Tiene sentido. Buen CC. 4 años de CC el brown. 26. Podría rolear un poco acá para el Twitch. Ah, pero el Twitch sale. Empleo asesino. No sé. ¿Qué más puedo meter? ¿Un Protector? No. Otro Blitzcrank es bueno, porque jodé la paciencia. El 1 al 10 es que también les veo subir de nivel antes de volver a un coste 2, por lo menos a un nivel 3. ¿Qué tan viable es subir el nivel antes de volver un coste 2 o menos a nivel 3? Eh, no sé de qué hablas, Franco. Creo que más o menos sé a qué te refieres, pero trata de formularla un poquito mejor y te digo. Tienes que hacer cata con aumento de dejar roll gratis cada ronda, pero primero te puedo chupar de otra cata. Si ese es el problema de cata, tienes que jugarla solo. Porque si tardas mucho en hacer cata 3, te cajas a pedazo. Y cata 2 no aguanta. Pues necesitas cata 2, eh, esto. No, no, el Blitzcrank 2 lo busca. El Blitzcrank 3 lo busca, pero bueno, no salió el chavo. Creo que voy a rolear en 7 un poco porque me conviene buscar el Blitz al 3. Ah, lo roleo en 8. Lo roleamos en 8. Estoy ganando, eh. Estamos en segundo ya. ¿Por qué he previsto haber tanto Blitz al 3? No, lo priorizo. Simplemente es fácil que te lo den porque ya sacaste muchas unidades de 2. Y el Blitz al 3 es muy bueno porque guanchotea. Y después, capaz de ultiar una segunda vez y vuelve a guanchotear. De un Blitz al 3 te mata 2 fichas casi siempre. Es muy bueno. Y por eso no sé si subir, pero ¿qué es mejor? Bueno, necesito Assassin. Estos ya tienen objetos. Necesito objetos para los tanques. ¿Qué tiene este pibe? Mágico. Ya está bien. El metal es más bueno que la carne. Esto va a ser que aguante el Yone, pero yo creo que le mato a todo el mundo igual. Yone está pegado en Leona. Mientras estamos matando a todo el equipo. Yone se quedó pegado en Leona toda la partida. Mientras yo le mato a todo el equipo y de último le matamos al Yone. Lo que se cura. Me gana porque posicionó mejor. Solo por eso. No. No. Yone. Ahora la diferencia es que tengo a Echo de este lado Aplica rojo, ¿no? Sí Ahí le corté curación a Yone Uh, casi me mató Bro, me mató a la cata Igual le corté curación a Yone No tiene chance Necesito a los assassins Puedo dejar eruditos igual No me molesta Ahí puedo dejar eruditos Eruditos es mejor que dos assassins acá Man a mana está bien Esto está bien Vean acá Puedo morar al final igual Más daño lo necesito Necesito CC Entonces este es mejor que sacarlo por este No pueden detener nuestra victoria No pueden detener nuestra victoria No pueden detener la victoria El eco está bien, bro Debería cortarle curación a este pibe Susalite me sirve No, no mucho O sea, no está mal Pero prefiero tener a Sassin Y tratar de matarlo rápido Así no Aunque se cure el Yone Lo puedo tratar de one shotear ¿Se acabó? Se murió Le quité 22 ¡Vamos, la cata, bro! No, viejo La cata, hermano Bro Turbo cata Qué asco, hermano La van a nerfear Jueguenla que la van a nerfear, la cata Qué asco la cata, hermano What the fuck Mira, Copsi está triste Porque perdió contra la cata Le dio sueño ¡La cata, bro! Es que si te sale temprano La agarras, bro La cata sí o sí con chispa Sí, bro Porque en juego tardío Si no tienes chispa Y te juegan con encantadores Te vas a la B La chispa es más que nada Para el juego tardío Para... Porque mucha gente tiene encantadores Y si tienes encantadores La cata no va a hacer nada Qué loco, bro ¡Hasta la próxima! TS